Hola a todos, gracias por unirse a estas sesiones. Hoy vamos a practicar la meditación de pie, la fusión de los tres centros y vamos a también practicar abrir y cerrar la chica en general. Vamos a leer ahora el compromiso con la práctica. Practica diligentemente con buena autodisciplina. Haz hermosa tu vida con un alto nivel de sabiduría. Da de despertar paz y alegría a la dimensión humana a partir del ser verdadero. Conviértete en luz de amor universal y hazla brillar en el espacio infinito. Construye un poderoso campo de chi para crear un gran mundo armonioso. Bien, comenzamos. Nos ponemos de pie. Pie juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos cuelgan naturalmente. Mira directo al frente. Mira a través de todo lo que está enfrente de ti. Al horizonte. Enfócate en el pequeño punto vacío. Míralo desde el centro de la cabeza. Míralo desde el centro de la cabeza. El centro de la cabeza, la mente y el punto están conectados. Relaja todo el cuerpo. No muevas los ojos. Eleva el cuerpo y retrae el mentón. No muevas los ojos. Desde el centro de la cabeza, trae la vista hacia el interior. Míralo desde el centro de la cabeza. Amablemente. Relaja todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Relaja la cabeza. Relaja todo el cuerpo. El cuello se relaja. Relax el traster. Hombros y brazos se relajan. Relax. Relaja hombros y brazos. Relax el abdomen at the lower back. El coxis hacia abajo. Close up Hu yin. Cierra y sube Hu yin. Hu yin conecta con Pai Kui. Pai Kui suspendido. Relax todo el cuerpo. Las piernas se relajan. Tips. Knees. Mundo. Rodillas. Piernas. Se relajan. Raise the weight evenly on your toes. Relax. Siente los pies y los dedos. Relaja todo el cuerpo. Relax. Relaja. Feel the Chi field. Siente el campo de Chi. Feel our Chi field. Siente el campo de Chi. Chi. El Chi en nuestro campo de Chi es abundante. Ilumina profundamente. Ilumina profundamente el interior. Ilumina profundamente el interior. El chi. Siente el campo de Chi. Siente el campo de Chi. Siente el campo de Chi. Merge with the Chi field. Se funde. Fúndete con el campo de Chi. Nuestros Chi se funden juntos, se funden con el campo de Chi de todos los practicantes de Chinen Chikun alrededor del mundo. Nuestras informaciones están conectadas corazón a corazón, mente a mente, nos conectamos con la información del Dr. Pan, nos conectamos con la información de todos los profesores de Chinen Chikun. Nos fundimos con el Universo. El Universo rota en el sentido antihorario. Rotando desde el Universo infinito, viene al campo de Chi reuniendo Chi. Reunimos Chi al campo de Chi. Y del campo de Chi. A todo el cuerpo. Relaja. La cabeza en el cielo. Los pies en la tierra. Cuerpo relajado. La mente se expande al exterior. Ser respetuoso. Tranquilos por dentro. La mente es clara. La apariencia es humilde. La apariencia es humilde. La mente está enfocada. La mente se expande en el vasto vacío. Iluminando, profundamente, el interior. Todo el cuerpo está en armonía con el Chi Está armonizado con el Chi Separamos los pies parados en el Chi Puntas adentro, talones afuera Elevamos las manos, presionamos Las palmas conectan con el Chi de la tierra Adelante, atrás Empujamos, adelante Traemos Empujamos Traemos Relaja las muñecas Las manos giran, palmas enfrentadas Elevamos la bola de Chi frente a tu Chi, el ombligo Iluminamos tu Chi Enviamos Chi al Tan Tien Inferior Giramos las manos, palmas abajo Los brazos se expanden afuera, a los lados Continúan hacia atrás Continúan hacia atrás Iluminan, miqmen Enviamos Chi al Tan Tien Inferior Elevamos Elevamos Presionamos tapado Enviamos Chi al Tan Tien Inferior Empujamos Empujamos las manos al frente Al ancho de los hombros Iluminamos Iluminamos Jintan Y enviamos el Chi al Tan Tien Inferior Los brazos se abren A los lados En una línea Palmas abajo, palmas arriba Elevamos el Chi por encima de la cabeza Cerramos las manos Cerramos las manos y estiramos hacia arriba Suavemente Bajamos Los codos Vertemos Vertemos el Chi Pasamos la cara Enfrente del pecho En la posición de manos He Shi Relaja Todo el cuerpo Abrimos Y bajamos Y bajamos las manos Enfrente a Tu Chi El ombligo Sosteniendo una bola de Chi Bajamos el cuerpo Relajamos Relajamos Relaja El suspejo Pai Hui Está suspendido Retrae el mentón La punta de la lengua La punta de la lengua Tocando el paladar Cierra los labios Y los dientes Y los dientes Suavemente Relaja los hombros Relaja los hombros Abre las axilas Los codos Los codos Están relajados Y suspendidos Abrimos Shen Men Las manos Aguacadas Expandimos Los dedos Un poquito Sosteniendo Sosteniendo Una bola de Chi La punta de los dedos Casi Tocándose Tocándose Sin tocarse Relaja El pecho Y la espalda Alta El chi es abundante En el dantien inferior Retrae el abdomen Un poquito El chi empuja El chi empuja A mi men Hacia atrás Relaja A mi men El coxis Abajo Sentados Pero no sentados Cierra y sube Huyin Conectando Con Pai Huy Suspende Pai Huy Mantén la pelvis En retroversión Hacia Barrera del yang De la zona lumbar Tumai 3 Las rodillas Van naturalmente Hacia adentro Para abrir la cadera Las articulaciones sacroiliacas Las articulaciones sacroiliacas Se abren Las articulaciones sacroiliacas Relaja Relaja todo el cuerpo Relaja todo el cuerpo Desde el centro De la cabeza Baja al dantien inferior Desde el centro Desde el centro De las manos En el dantien inferior Desde el centro De los pies Sube al dantien inferior Todo el cuerpo Todo el cuerpo se funde En el dantien inferior Relaja 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 todo el cuerpo Relaja 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 Tranquilo Relaja Tranquilo 5 minutos 5 minutos 6 minutos 6 minutos 7 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 minutos 8 minutos Relajamos. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relaja la cabeza. Relajamos los brazos. Relajamos todos los brazos. Hombros y muñecas se relajan. Observa el interior de los brazos. Desde la profundidad interna. Todo se transforma en chi. Vacío. Las manos sostienen la bola de chi naturalmente. Relajamos. Relajamos. Y vamos a hacer abrir y cerrar. Abre. 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 cross open 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 cross open 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 feel the chi feel siente el campo de chi observa profundamente el interior cae abrir cerrar cae 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 ah 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 A 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 el campo de Chi, en el interior profundo, desde lo profundo del interior todo se transforma en Chi, vacío, desde lo profundo todo cambia en Chi, siente el campo de Chi, el cuerpo de Chi conecta con el campo de Chi. Sostenemos la bola de Chi. Los brazos sostienen la bola de Chi y masajean la bola de Chi. Elevamos la bola de Chi por encima de la cabeza. Reunimos Chi desde el infinito vacío, lo atraemos al profundo interior. Vertemos el Chi, vertemos el Chi. La mente va a través de la cabeza, a través del cuello, a través del pecho y el abdomen. Elevamos la bola de Chi por encima de la cabeza. Reunimos Chi desde el universo, vertemos a través de todo el cuerpo, a través de la cabeza, del cuello, del pecho y del abdomen, profundamente en el interior, del espacio profundo interno. Relaja. Relaja. Todo el cuerpo se relaja. Elevamos la bola de Chi por encima de la cabeza. Sentimos el Chi. Sentimos el Chi. Sentimos el Chi universal y vertemos el Chi desde el universo. Vertemos el Chi. La mente va a través de todo el cuerpo, a través de la cabeza, del cuello. Go through and transfer the abdomen. Place hands in front of the Tucci. Relaja. 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 Relaja las manos. Respiramos. Comenzamos. Reunimos el Chi. El Chi en la cabeza es abundante. El Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi al interior del cuello. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi al pecho y al espalda. Al pecho y a la espalda alta. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi a los pulmones. El chi en los pulmones es abundante. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi al pecho y al pecho. El chi es abundante El chi y la sangre fluyen bien Todas las enfermedades desaparecen Todas las funciones son normales Reunimos chi Al hígado El chi en el hígado es abundante El chi es abundante El chi y la sangre fluyen bien Todas las enfermedades desaparecen Todas las funciones son normales Reunimos chi en el bazo El chi en el bazo es abundante El chi y la sangre fluyen bien Todas las enfermedades desaparecen Todas las funciones mejoran Todas las funciones mejoran Reunimos chi A tu páncreas El chi en el páncreas es abundante El chi y la sangre fluyen bien Todas las enfermedades desaparecen Todas las funciones son normales Todas las funciones son normales Todas las funciones son normales Reunimos chi a los riñones El chi en los riñones es abundante Chi y la sangre fluyen bien Desaparecen las enfermedades Todas las funciones son normales. Reúne chi a los intestinos, delgado y grueso. El chi es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi a los otros órganos internos. El chi es abundante en los otros órganos internos. La chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Todos los órganos y funciones mejoran. Relaja. Reunimos chi en la columna vertebral. El chi es abundante en la columna vertebral. Chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en la columna vertebral. Reunimos chi en la columna vertebral. Reunimos chi en la columna vertebral. Todos los órganos internos. Todas las funciones son normales. Reunimos chi en la columna vertebral. Rodillas, piernas, pantorrillas, pantorrillas, tobillos, pies. El chi en las piernas es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Relaja. Envía chi a todo el cuerpo. Todo el chi del cuerpo es abundante. El chi y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones son normales. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Relaja. Relaja todo el cuerpo. Relaja todo el cuerpo. Los tres centros se funden en el tantien inferior. Desde el centro de la cabeza al tantien inferior. Desde el centro de los pies sube al tantien inferior. Desde el centro de las manos en el tantien inferior. Los tres centros se funden en el tantien inferior. Todo el cuerpo se funden en el tantien inferior. Relaja. Relajamos todo el cuerpo. Sentimos nuestro campo de Chi. Nuestro campo de Chi es muy eficaz. Es muy efectivo. Como a Junyuan Lintong. Junyuan Lintong. Es un campo de Chi. Junyuan Lintong. Relajamos. Relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. 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 Gracias. Gracias. Relajamos. Relajamos. Estamos en el final de la práctica. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos. Relajamos. Elevamos desde Paijui y subimos el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. Cerramos los pies desde la posición parados sobre el Chi a los pies juntos. Elevamos las manos cerrándolas a la posición He Shi y rotamos la muñeca y la punta de los dedos. Relajamos. Relajamos y subimos las manos por encima de la cabeza. Estiramos. Estiramos gentilmente. Relajamos. 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 Relajamos las manos para el frente. y cerramos los brazos hacia el frente hasta el ancho de los hombros iluminamos Yin Tan enviando el Chi al Tantian superior traemos el Chi retrayendo codos los dedos medios presionados Tha Pong enviando Chi al Tantian medio empujamos las manos hacia atrás y los brazos se abren hacia afuera giramos las manos al frente los brazos traen el Chi hacia el frente y hacia atrás vertiendo el Chi en el Tantian inferior almas en tu Chi la mente reúne el Chi en el interior masajeamos el abdomen en sentido antihorario uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 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 cuatro cuatro tres dos Reunimos chi en el interior, nutriendo el interior, con el chi. El chi en el tantien inferior es abundante, el chi es abundante. Enviamos buena información a ti mismo, todos los cuerpos están, todos estamos sanos, muy fuertes, bellos, con mucha vitalidad. Enviamos buena información a la familia, amigos, decimos jaola tres veces, inspiramos jaola, inspiramos jaola, inspiramos jaola, nutrimos el chi en el interior, mantenemos la mente estable y el chi estable, separamos las manos a los lados y abrimos los ojos, muy bien, mueve el cuerpo, mueve el cuerpo, muy bien, nos sentamos, abrimos los ojos, abrimos los ojos, muchas gracias, 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 gracias. ¡Cronfé!